chachas buenas como están todas ustedes como les va botada las tengo verdad que si resulta y acontece que yo estoy teniendo muchos pero muchos pedidos de las velas decorativas allí tengo ya una parte que hice esta mañana otra la tengo empacada y me encuentro aquí en la marquesina de la casa pintando miren mis decoraciones de easter estoy pintando mis decoraciones unos conejos bien preciosos que ya lo van a ver en el centro en el arreglo que voy a hacer para la mesa del comedor por esa ocasión por esa razón mejor dicho yo tengo como dos días atrasada con los vídeos que yo le he estado subiendo vídeo a todos ustedes interdiario y quiero seguir con esa misma costumbre de subirle los vídeos interdiario pero ya me voy a poner al día con todo eso también ayer estaba para la iglesia en un compromiso que tenía con la iglesia del grupo de damas y hoy también tenemos otro culto que fue un culto maravilloso que estuvimos teniendo ayer en compañía de una pastora que estaba de visita en la iglesia y la verdad que ese culto quedó espectacular yo aquí muchachas ya ustedes saben trabajando los pedidos de los velones yo ni siquiera hoy me he peinado solamente me pasé la mano por el pelo y desde que me levanté fue haciendo velones más tarde los voy a desmoldar para entonces en la tardecita volver a hacer más porque no tengo suficiente molde pero si hago dos veces al día velones pues puedo rendir con los pedidos que tengo de las velas muchachas para ambientar el hogar de esa ya vamos a tener muy pero muy pronto con la mecha en madera yo estoy haciendo unos velones redondo se lo voy a mostrar un vídeo próximo cuando estén desmoldado que eso si tienen su mecha de madera esa mecha es muy linda es bien bien bonita este muchachas también le quiero pedir excusa porque les dije que el próximo vídeo iba a ser el vídeo de la decoración de la sala que pasa que la señora que me está haciendo los cojines está yendo para el médico haciéndose un chequeo a casi ahora mismo hablé con ella y en la tardecita creo que voy a pasar a recoger los cojines por donde ella para yo ya poner la decoración de la sala porque está montada solamente me falta los cojines que ella me está haciendo que es azul turquesa y rosado magenta o rosado fucia bien bonito los cojines para que vamos a decorar la sala también ya tengo montada la decoración de la cocina haciendo los velones quiero avanzar un poco con todo lo pedido que tengo ya cuando termine con los pedidos que los empaque y entregue pues ya ahí hago el vídeo de la cocina pero si también está montada la decoración de el comedor de la sala sólo son detalles que no estoy pintando los conejitos estos dos que ustedes deben de espalda van para allá junto con este hermoso huevo y ya ustedes van a ver es una decoración preciosa pero sencilla la quiero disfrutar la quiero poner temprano en mi decoración de primavera y easter para disfrutarla y dejarla hasta a mediado de marzo o yo creo que el mes entero de marzo voy a estar con esa decoración tanto de la sala la cocina y el comedor dándonos cambiecitos quizá unos toquecitos y unas cositas pero ya vamos a ver para ahí vienen unos huevos y unas toallitas de cocinas preciosas que me trae la abuela de la niña las voy a dejar me voy a despedir de todas ustedes y las voy a dejar con este hermoso recorrido de la distribuidora parra y la distribuidora y jota son unas tiendas donde ustedes pueden encontrar absolutamente de todo para el hogar venden al por mayor y al detalle aquí les voy a poner el audio a este recorrido para informarle todas las cosas y todos los detalles de ambas distribuidoras y donde quedan cada una así que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo cuídense pues bien mis linduras estamos llegando a distribuidora parra aquí vas a encontrar de todo como te dije para tu hogar hay hermosos floreros a diferentes precios están súper bonitos muy elegantes hay con varios estilos para decorar hay muchas piezas pero muchas piezas bonitas la distribuidora parra muchachas se encuentra en la calle san luis casi esquina veler en la san luis casi esquina veler ahí está la distribuidora parra así que aquí desde las cortinas los forros de cojines a 1.25 a 200 diferentes precios diferentes precios telas cortinas colchitas cosas para el hogar todo lo que te puedas imaginar aquí está en distribuidora parra así que las invito a pasar por ahí para que puedan comprar todo tipo de cojines eso que les estoy mostrando son a 410 pero los demás hay a 125 y a 200 con una tela de muy buena calidad unos estampados preciosos la verdad que yo me quedé impresionada con todas las cosas lindas que tiene la distribuidora parra así que muchachas pasen por ahí por la distribuidora parra a comprar sus cojines para decorar en este verano primavera otoño invierno y todo y todo lo que sigue por ahí así que las dejo para que disfruten cada detalle de la distribuidora parra y todo y todo y todo y todo lo que sigue 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 y todo lo que sigue